Hay nomás, nomás, hay nomás, nomás Hay nomás, nomás, nomás Hay nomás, nomás, hay nomás, nomás Hay nomás, nomás, ay nomás, nomás Y es el chaco menor, llante pero precisa Y es el chaco menor, hay nomás, nomás, ay nomás Mi brazo se ha tocado el oro, y aunque te lo precisa, me canto te lo precisa, me cereja como vino. Ay, no, 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 no. Cierrate pelota, como yo te cierro, tú esperas, no, 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 yo seré el becerro. Me agarro la cola, me trumbo en el suelo, me llevo a la plaza, me vuelvo a dinero Llevo a la cocina, vivo al caminero, me almacenando, para que traigo dinero ¡Ay, no va, no va! ¡Ay, no va, no va! ¡Ay, no va, no va, no va! ¡Ay, no va, no va, no va, no va! ¡Ay, no va, 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 no El polvo se ha salido, el cuerpo no se amanita Es un toro colorado, que le ama en su rezo Y el caballo, su caballo, su rojo no respeta Deja que pagar tu pelo, tu rojo de la treinta A no perdonar, a no perdonar 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 Raíz del sol de Cossoliacaque Agradecemos su participación Con estas palmas del público Distintido que aún se encuentra presente Gracias a la buena música